Reflexión del Evangelio En el texto del Evangelio de hoy nos encontramos con dos imágenes muy importantes que el Señor nos plantea Nos dice ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo ¿Qué significa la sal? ¿Para qué utilizamos nosotros la sal? Para varias cosas pero especialmente hay dos, una para dar sabor y otra para preservar de la corrupción Es decir, si la sal se utiliza bien, el sabor propio de los alimentos adquiere una dimensión nueva, se hace más sabroso Ahora nosotros sabemos que sabor, saber, saber es tener sabor pero también saber es tener sabiduría Tener ciencia Entonces el sentido fundamental que le da la sal a los alimentos de despertar el sabor Es lo que hace la luz que Cristo nos da a nosotros con su palabra, con su amor Para que toda nuestra vida se llene de sentido, se llene de sabiduría, se llene verdaderamente de alegría y de paz Y eso es lo que nosotros debemos llevar a los demás Por eso el Señor nos dice que somos sal de la tierra Y al mismo tiempo que damos sabor a la vida humana Al mismo tiempo preservamos a esta misma existencia humana de la corrupción ¿Cuál es la corrupción? La corrupción es que el ser humano se deje llevar de sus pasiones, de su egoísmo De tal manera que caiga en la injusticia y la violencia Nosotros sabemos por experiencia como la injusticia y la violencia destruyen la convivencia humana Y destruyen a las personas, a cada una de las personas Por eso nosotros como discípulos misioneros del Señor Jesucristo Estamos llamados a ser sal de la tierra Es decir, a dar sabor, a dar sabiduría a cada uno de los momentos de la existencia humana La otra imagen es la luz Esa la tenemos nosotros todos los días permanentemente con nosotros Durante el día tenemos luz, durante la noche no tenemos luz ¿Y cuál es la diferencia? Cuando está la luz vemos donde estamos, vemos las cosas Nos situamos, contemplamos realmente todo lo que nos rodea Cuando no hay luz, estamos en un sitio de tal manera que no sabemos ni dónde estamos Ni qué hay alrededor nuestro, ni para dónde vamos, ni de dónde venimos Esa es una imagen muy hermosa que el Señor toma para decirnos Que nosotros los discípulos misioneros del Señor tenemos que ser luz del mundo Es decir, si somos sal, porque damos sentido Esa sal debe traducirse también en ser luz Es decir, en anunciar, en llevar, en ser portadores de la luz Si nosotros descubrimos en nuestra propia existencia Como nuestra vida a la luz de la palabra del Señor Como nuestra vida con la fuerza que el Señor nos da en los sacramentos Con la vivencia en la comunidad cristiana Es una vida llena de paz y de alegría en medio de las luchas y de las dificultades diarias Eso lo tenemos que proclamar a los demás No sólo de palabra, la palabra es lo de menos Es sobre todo el testimonio de vida Si yo doy testimonio permanente de vivir en paz, en alegría Porque tengo a Dios en mi corazón Y como mi vida se llena permanentemente de luz y de gracia Pues indudablemente que seré un testimonio de que Dios existe De que Dios está presente Y los demás se sentirán atraídos por Dios Que nosotros con nuestra existencia Con nuestra conducta Con nuestra vida concreta Manifestamos Que bueno que podamos ser sal de la tierra y luz del mundo Vivimos en un mundo convulsionado por la injusticia y la violencia Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres Llenos de angustias Lleno de luchas a veces sin saber de qué y ni para qué En ese mundo nosotros como cristianos Como discípulos misioneros del Señor Como católicos miembros de la iglesia Tenemos que ser sal y luz Es decir, vivir con pleno sentido nuestra existencia Y testimoniarla frente a los demás La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén